¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...y este año con memoración del cuarto centenario, aunque el dibujo y la redacción llevamos ya 14 años haciéndolo, y cada año yo creo que vamos superándonos, porque los chicos cada vez vienen más, y este año hay un poquito, parece, un poquito menos, porque tenemos otra actividad, que empieza a las 12, ahora también. Entonces eso no es decir que no es que venga, porque el niño que quiere dibujar viene, y el niño que quiere ir al otro, o sea que hay niños para todo. Pero sí tenemos un gran éxito, porque vienen bastantes niños, y luego, como todos tienen su colaboración, hay premios, se le dan premio, gracias a la ayuda del ayuntamiento que nos colabora, y podemos seguir adelante, porque es que todo cuesta muchísimo, y fondos no tenemos ninguno, o sea que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el ayuntamiento hemos participado con los premios, este año no hemos podido participar proporcionando material, porque en las circunstancias económicas que nos encontramos, hay que recortar, y no hemos podido participar tanto como nos gustaría, pero creemos que esta actividad lo merece, porque es una actividad para la infancia, muy buena, y en la que participan un montón de niños, y toda actividad que sea así, el ayuntamiento la va a apoyar. ¡Suscríbete al canal! Pues el programa del aniversario empezamos el día 1 de enero, con nuestra madre, la Virgen, que se celebra el día 1 de enero. Luego tuvimos en mayo los ejercicios que se hacen en el mes de mayo por María, las flores, que se le llaman. Luego tuvimos una conferencia también, que también fue organizada por el Patronato Municipal, vinieron tres historiadores a dar una charla sobre la parroquia y sobre la hermandad. De los tres historiadores faltó uno porque no pudo venir, estuvo este Francisco Antienza y Marisol Salve, y el otro era Javier Escudero, que era de Sucuellamos. Ese no pudo venir y no nos dijo la conferencia, pero entre los dos la llevaron. Y luego ya, pues una vez terminadas las conferencias, hemos llegado a las fiestas principales, que empezamos el día 29 de agosto hasta el día 8. Son nueve días de novena, que terminamos el día 6. El día 7 la misa manchega, y el día que vienen los de coros y danzas, y el día 8 empezamos a las 7 de la mañana con el Rosario de la Aurora, y luego la misa a las 9, luego la función a las 12, con hermandades y con gente del ayuntamiento y todo, que nos quieran acompañar. Y luego a las 9 y media en la procesión. Y luego pues ya, según vaya saliendo, luego en el mes de octubre tenemos también otros ejercicios, como es el día 8 en la actividad. Y luego el día 8 es el santo, que es el día 7 de octubre, Nuestra Señora del Rosario. El día más fuerte que tenemos es mañana por la noche, que hay que bajar a la Virgen de la Carroza, porque tenemos el lunes el besamanos. Y luego por la noche, el día 7, después de que termine la salve, la pólvora y todo, hay que subirla a la carroza para prepararla para el día 8, que esté en la carroza para procesionar. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, hay una colaboración entre la cofradía y el ayuntamiento en todas las actividades que se requiere. y particularmente en esta, que es la que a mí me atañe, con la concejalía de infancia. Y estamos muy orgullosos de que participe la gente y que se sigan desarrollando este tipo de actividades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!